Roberto Salcedo, quien por unos 14 años fue síndico alcalde del Distrito Nacional y esto lo hizo el funcionario del PLD que más tiempo ocupó o estuvo en el gobierno. Y él también, como muchos otros, estuvieron en la mira de la justicia. ¿Pero qué hizo que el caso de Roberto Salcedo fuese una misión imposible? Acá en esta edición de Impolíticamente Correcto Histórico te lo vamos a revelar. Pero también nos vamos al presente, a la geopolítica de la mano del analista y experto Adrián Lebrón Oviedo, quien una vez más vuelve a andar por Eurasia, el conflicto de Rusia y Ucrania. Estamos contigo de lunes a domingo, dos capítulos en el canal principal, uno en el canal secundario, estamos también en Donde Se Cae el Show y nuestra plataforma internacional Terradar 3.0. Pero todo esto gracias a ti, a tu apoyo, a que nos cedes algo tan valioso como tu salud, que es tu tiempo a través de la atención que nos prestas. Y no nos queda más que decir gracias de antemano, de todo corazón, de parte del equipo de esta plataforma. Estar durante 20 años en el poder le creó la falsa percepción al partido de la liberación dominicana de que aquello era eterno. Claro, uno lo ve desde fuera, uno un simple mortal que nunca ha ido, ha permanecido, qué sé yo, bueno sí, he ido varias veces al palacio, pero nada que ver con una estancia durante 20 años, uno que es un simple mortal sabe que eso no es eterno. Pero aquellos quienes beben del brebaje del poder por tantos años, por increíble que parezca, terminan olvidando que eso no es para siempre. Y una vez están ya en esa atmósfera de una especie de cuento de hadas del poder, entonces comienzan a actuar de una forma más laxa, de una forma que tiene, que está desprovista de cuidar las formas. Y aquí viene esto, a que muchos funcionarios del pasado gobierno hoy día son presa fácil porque olvidaron cierto protocolo dentro del funcionamiento del Estado que literalmente los hubiese blindado contra Miriam Germán, Jenny Berenice, Wilson Camacho e incluso contra la voluntad misma del presidente en caso de que éste hubiese decidido de manera dictatorial decir, he preso que lo quiero. Un simple protocolo, señores, dentro del funcionamiento del Estado y es el siguiente. Todos los años cuando se cierra el ciclo de una gestión, ya sea a un director general o ni se diga a un ministro, le corresponde hacer una auditoría que, entre otras cosas, hace un arqueo que también determina cuánto entró, me refiero a cuánto el gobierno le dio a ese ministerio, cuánto se gastó, quedó, se sobregiró, qué decisiones se tomaron, qué problemas afectaron durante esos 12 meses dicha institución, etcétera, etcétera. Usted le entrega una auditoría a la Cámara de Cuentas que una vez la certifica, ya eso no tiene carácter retroactivo. Una vez una Cámara de Cuentas avala una auditoría que le entrega un ministro o un funcionario, ahí no hay nada que buscar, señores. Y adivinen qué pasó. Muchos funcionarios del PLD no hicieron eso y eso equivalía a su chaleco salvavidas. Eso equivalía o equivale a un chaleco antibalas, pero no lo hicieron y no lo hicieron porque pensaron que nunca iban a salir del poder. Y si salían era de ese ministerio para irse a otro lugar. Y si se iban a su casa, el presidente seguía y si venía otro tenía que ser del PLD. Muchos, muchos funcionarios no hicieron eso tan básico, tan simple, porque al estar durante tantos años en el poder, les fue aumentando lo que en psicología se llama sesgo de impacto. Pero curiosa e irónicamente, el funcionario que más tiempo duró en el poder, que fue Roberto Salcedo, fue el único que año tras año hizo una auditoría, la entregó a las distintas Cámaras de Cuentas, porque él duró 14 años y durante ese tiempo fueron varias las Cámaras de Cuentas que pasaron por ahí. Él fue, señores, el único funcionario del PLD que entregó religiosamente, año tras año, durante 14 años consecutivos, su auditoría a la gestión que él llevó a cabo en la alcaldía del Distrito Nacional. Y fue eso, señores, lo que lo salvó. Cuando llegó el alcalde nuevo, guiado por la familia que lo aupaba, que no se llevaba para nada bien con Roberto Salcedo Padre, por el tema aquel de la construcción de la zona colonial. ¿Lo recuerdan? Que eso duró parado años y años, porque no se dio un consenso, un acuerdo en el juego de poder entre esa poderosísima familia y el alcalde Roberto Salcedo, y eso le granjeó a este último la enemistad de dicha familia. Más aún cuando esta familia hizo un préstamo, o tomó un préstamo en el extranjero, para llevar a cabo este proyecto en la zona colonial, y luego saber que tenía que quedarse con ese dinero frisado, porque por una razón X el alcalde le paró ese proyecto, y eso creó una anima versión entre ambas partes. Y cuando llegó este muchacho, en su rol de nuevo alcalde, él fue a buscar, fue a buscar, procurando encontrar, con qué, digamos, marchitar políticamente a este señor, al alcalde saliente Roberto Salcedo. Pero cuando se encontró que todos los años estaban auditados, avalados y sellados por las cámaras de cuenta que estuvieron en ese periodo, señores, miren, ni esa familia, por más poderosa que fuera, ni el mismo muchacho que llegó después de él, por más ganas que le tuvo, no pudieron hacer nada, absolutamente nada. Y fue así como siendo precavido, Roberto Salcedo salvó su cabeza. Vámonos con los clasificados de Impolíticamente Correcto. Mírenlo ahí, esa Honda CR-B de oportunidad. Año 2019 es la versión full. Asientos en leather, sensores, tienes un roof, asientos eléctricos, por cierto, no se me puede quedar eso. Y el baúl es totalmente electrónico, se abre a distancia, etc. Y está a un precio de unos $35,500 dólares. Puedes testear en el mercado y comprobar por ti mismo que es un muy buen número. Escríbenos al 829-396-8652. Repito, 829-396-8652. Nos escribes por ahí para ver el vehículo. Y si estás interesado en aprovechar esta oportunidad Honda CR-B año 2019, tú también puedes hacernos llegar tu clasificado al teléfono o al WhatsApp 849-638-8652. Pero para entrar en contacto directo con el vehículo, 829-396-8652. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Muy pronto estará abriendo sus puertas en Puerto Plata. Farmacia Medical GBC, la farmacia de los dominicanos. Energía eléctrica ininterrumpida durante toda la vida. 25 años de garantía. Una sola inversión. Una gran solución. Gracias a CER SOLAR. Llama o escribe ahora mismo a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas de CER SOLAR. Buenos señores, Adrián Lebrón, acá en un seguimiento a la crisis ruso-ucraniana, en especial para Impolíticamente Correctos, señores. La guerra entre Rusia y Ucrania se agudiza. El mundo está siendo testigo de una ofensiva rusa que en los últimos días ha estado recrudeciéndose y Putin ha dicho que sus fuerzas irán hasta concretar todos los objetivos estratégicos. Ha manifestado que el plan ha ido marchando según lo acordado. Algo que no parece tan cierto porque la resistencia del ejército ucraniano ha sido bastante fuerte e igualmente se ha ganado las observaciones positivas de todo Occidente porque no se esperaba que el ejército ucraniano iba a estar resistiendo prácticamente una semana después de que el poderoso ejército ruso invadió Ucrania. Y la reacción de Occidente ha sido más drástica de lo que Putin pensó en algún momento. Entendía a Putin en una especie de lectura de las reacciones de Occidente que no iba a actuar de manera compacta, es decir, que no iba a haber unidad entre europeos y norteamericanos para poder articular una serie de medidas que pudiesen enviarle un mensaje de que no se van a quedar de brazos cruzados. Evidentemente, las consecuencias para Rusia no serán solo contar los muertos en el campo de batalla sino que se auguran tiempos difíciles dentro de la sociedad rusa por las restricciones económicas que se le están imponiendo a la economía rusa. Dentro de ellas, el control de sus reservas internacionales, es igualmente una especie de bloqueo del intercambio comercial y igualmente de las instituciones financieras de Rusia para seguir comercializando con Occidente. Mucha gente dirá que estas restricciones afectan tanto a europeos como a rusos. Yo diría que sí, pero todo parece indicar que Europa está dispuesta a perder un dedo para que Rusia pierda una mano. Y a esto voy. ¿En qué perspectiva Rusia decidió finalmente lanzarse contra una invasión a gran escala dentro de Ucrania? Señor, Ucrania es el país más grande de toda Europa, a excepción de Rusia. Es un territorio bastante extenso, 630 mil kilómetros cuadrados. Pero hay que decir que Rusia ha mirado este conflicto o ha leído este conflicto desde tres perspectivas. La primera es una perspectiva histórica en la que Rusia ve a Ucrania como parte del pueblo ruso. En la que Rusia ve al Estado ucraniano como una hechura de la Unión Soviética. En la que Rusia y Putin de pronto asumen que son los protectores del llamado Ruskimir. ¿Qué es el Ruskimir? Ruskimir no es más que una idea que quiere decir el mundo ruso. Y de ese mundo ruso, Putin se ha convertido o se ha erigido como el protector. La mejor muestra de esta doctrina, de la puesta en práctica de esta doctrina es lo que pasó en Abjasia y lo que pasó en Osetia, en Georgia en el 2008. Y ha utilizado el mismo argumento para, por un lado, invadir Crimea, tomarse Crimea alegando que los habitantes de Crimea votaron un referéndum pidiendo que querían pertenecer a Rusia. Y por otro, en el mismo contexto de la toma de Crimea, armó a los rebeldes en la región del Donbass para que se declaren independientes los territorios de Lugán y Donés y luego utilizar este argumento de que va a proteger a las personas diablas rusas que viven en esos territorios porque están siendo atacados por los neonazis que controlan Kiev. Bajo ese pretexto, Rusia ordena, entonces, una incursión en el Donbass y luego, en regla, ordena prácticamente la invasión de Ucrania de manera masiva. Y eso está teniendo repercusiones muy fuertes en la población ucraniana, muy con civiles muertos. Indudablemente que un conflicto armado es muy difícil discriminar a los atacantes de los civiles. Desafortunadamente los pueblos, mujeres, niños, terminan en medio de este fuego cruzado y son regularmente los que terminan pagando el precio más alto porque más allá de cualquier cosa, el ejército, los militares tienen algún criterio acabado para poder defenderse, para protegerse, pero los civiles regularmente entonces terminan siendo las principales víctimas. Ahora, ¿qué miró Putin? Entendió que era el momento adecuado. ¿Por qué era el momento adecuado? Primero, porque siempre ha ambicionado con que Ucrania pertenezca a la Federación Rusa. Segundo, entendió y leyó en la retirada de Estados Unidos de Afganistán como una debilidad de Estados Unidos. Un presidente nuevo en la Casa Blanca, un presidente que sale de Afganistán y que termina recibiendo muchas críticas en su país, quizás él lo ha leído como que no iba a tener liderazgo suficiente para poder articular y liderar el bloque de la OTAN y de este bloque transatlántico, estas relaciones transatlánticas entre Europa y Estados Unidos para entonces mostrarse como un todo compacto y hacerle frente. Ve a Europa en un momento en que ve bastante desorganización en Europa, ve falta de liderazgo en Europa, el colofón de todo esto. Entonces es la salida del Reino Unido de la Unión Europea y ve entonces que Occidente no está en condiciones de hacerle frente. Mira hacia China y piensa que China va a romper su tradicional posición moderada en términos diplomáticos y va a ponerse de su lado de manera irrestricta. Algo que China se ha cuidado de no hacer. Principalmente no lo hace China porque sabe que sus vínculos comerciales con Occidente son todavía más grandes que lo que tiene con Rusia y que podría verse también expuesta a posibles sanciones en caso de que Occidente asuma que ella se ha puesto lógicamente del lado incondicional, del lado de Rusia. Pero también China toma en cuenta su propia situación interna. Sabe que tiene situaciones con Taiwán, con Hong Kong, con los tibetanos, igualmente con los sigures y tiene que hilar muy fino para no darle pie a que otros movimientos internos dentro de su territorio puedan entonces tomar el rumbo de reclamos independentistas que pueden ser bastante nocivos para la propia economía china. Entonces, ante todo esto, Putin entiende que el momento era ahora o nunca. Y se lanza su maquinaria de guerra en contra del pueblo ucraniano pretendiendo obtener tres objetivos. Primero, la independencia, el reconocimiento de Crimea, el reconocimiento de la región del Donbass, de Lugan y Donetsk como república y una obligación de Ucrania a no pertenecer a la OTAN. Eso es lo que plantea el relato de Rusia, el relato de Putin va encaminado a eso, a que Ucrania tiene que obligatoriamente aceptar sus condiciones. Ahora yo pregunto, y le pregunto a ustedes, ¿es Ucrania un país soberano? Si la respuesta es sí, tendríamos que preguntarnos, ¿tienen los países soberanos el derecho de determinar su propia política exterior? Si la respuesta es sí, cabría preguntarse, si Ucrania tiene, el gobierno ucraniano, tiene la libertad, tendría la libertad de hacer, firmar los acuerdos que entienda más conveniente para su interés nacional. Esas son las cosas que hay que preguntarse. El hecho de que Putin diga que por Ucrania pertenecer a la OTAN ya tendría misiles en el territorio es un extremismo discursivo de Putin. Porque primero, lo que está planteado con el acercamiento de Ucrania a Europa es lo siguiente. ¿Cuál de los dos modelos puede ser más conveniente para Ucrania? Tú ves a una economía rusa que es tecnológicamente más atrasada que Europa. Tú ves a una economía rusa que es una economía monoexportadora que se fundamenta en hidrocarburos, básicamente gas y petróleo. Pero en contraste de una Europa con una Alemania bastante industrializada, con sectores automotrices, tecnológicos, bastante desarrollados. Y ves en el mercado de la web mayor futuro en función de una integración económica con Europa. La Unión Europea tiene una moneda como el euro que le permitiría a Ucrania poder comprar y comercializar con el mundo de forma más competitiva. Entonces, yo pienso que en función de esto los ucranianos han visto que tienen que decidir entre cuál de los dos modelos, cuál de las dos naciones, cuál de los dos sistemas puede ofrecerle más beneficio a su población. Ah, pues Rusia dice que entiende que prácticamente ellos tienen que pertenecer a la federación técnicamente por la fuerza y está tratando de imponerle una solución militar para conseguir lo que Rusia entiende. Es un derecho legítimo a su seguridad. Y ha envuelto el tema en la justificación sobre la seguridad cuando obvia que Ucrania, la Unión Europea puede resultar mucho más beneficioso para los ucranianos que simplemente pertenecer a la federación rusa y anularse como Estado soberano. Yo pienso que evidentemente no podemos nosotros reducir el análisis simplemente a lo que quiere la OTAN, a lo que quiere Rusia, sino también qué quiere Ucrania, qué le conviene a Ucrania. No solamente se trata de las pretensiones de Putin, de si él entiende que ese territorio tiene que pertenecer a la federación rusa y un sueño de restaurar los espacios de influencia que tenía la URSS. ¿Qué tenía la URSS? ¿Por qué? Porque eso va a llevar al mundo a tiempos inciertos. Indudablemente que si el liderazgo mundial no se comporta con mesura, si no pondera en su justa dimensión las posibles consecuencias de una confrontación entre dos bloques que cada uno tiene el potencial de destruir al otro, el mundo estaría a las puertas de una conflagración de magnitudes cósmicas literalmente. No podemos perder de vista las lecciones de la historia. En el 39 Alemania fue a la guerra tratando de sacudirse de las sanciones que le impusieron los países occidentales. Principalmente Inglaterra y Francia. Y en el 41 Japón atacó a Estados Unidos por tratarse de sacudir del embargo petrolero que Estados Unidos le impuso. Así que yo pienso que tenemos que ser moderados. Pero Putin debe entender que el sueño imperial de restablecer las áreas de influencia rusa por la fuerza no llevarán al mundo por otro camino que no sea la confrontación. Y de eso todos saldremos perdiendo. Hasta una próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!